36 parroquias urbanas y rurales fueron capacitadas en el manejo de una plataforma virtual que les permitirá dar a conocer las necesidades que tienen en cada una de las parroquias a la que pertenecen, esto con el objetivo de preparar el presupuesto 2017 del gobierno provincial. Elaborar el presupuesto que va a regirnos en el año 2017, para eso vamos a contar con todos los cabildos que están conformados en las parroquias urbanas y rurales, 36 cabildos que hemos conformado como prefectura del Carchi. Del 1 al 10 de agosto, todos los ciudadanos de nuestra provincia van a tener la oportunidad de votar por sus proyectos, de definir cuáles son las obras más prioritarias y juntos armar el presupuesto del año 2017. Y cualquier habitante con el hecho de tener voluntad de participar, de ser carchense o vivir en la provincia del Carchi, puede dar un clic a nuestra página de participación de gobierno abierto, seleccionar cuáles son los proyectos, cuáles son las competencias de la prefectura, definir a cuál le da más prioridad e incluso va a tener la posibilidad de proponernos proyectos y obras para juntos construir el presupuesto. Los representantes de las parroquias que asistieron mencionaron que esto es beneficioso para ellos porque tienen algunos pedidos, especialmente en proyectos de riego y mantenimiento vial. Muy importante porque eso nos asume a nosotros ser corresponsables a las diferentes solicitudes para reclamar los derechos de lo que corresponde de nuestras jurisdicciones, en este caso lo que es San Isidro. De acuerdo a las competencias que le atribuye al gobierno provincial, pues nosotros estamos listos y predispuestos para hacer la solicitud correspondiente y lo que tiene que ver riego y lo que es mantenimiento vial y lo que tiene que ver vías asfaltadas. Yo creo que es una oportunidad para interrelacionar la población conjuntamente con las autoridades a través del sistema de participación ciudadana que se está implementando en el gobierno provincial. Yo creo que más que una capacitación el día de hoy es una alternativa, como decía, para poder manifestarnos a través de los diferentes cabildos que se han conformado en las diferentes comunidades y cantones para poder exponer las necesidades, sistemas de riego para parcelario de las diferentes comunidades y también estamos enfocados en lo que es el mantenimiento o rehabilitación o reconstrucción de un puente en una de nuestras comunidades. La vialidad, el mejoramiento del sistema vial y también lo que hemos venido trabajando duro y queremos fortalecer lo que es la integración al arte, la cultura y los deportes.